Tras cuatro años sin respuesta por el desbordamiento del río San Buenaventura, vecinos de Xochimilco alzan la voz. Efraín Arguelles, me enlazo. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. El 6 de septiembre del año 2017, la furia de la naturaleza, de una muestra de su fortaleza, el río San Buenaventura, aquí en la alcaldía de Xochimilco, se desbordó afectando casas, afectando viviendas y arrastrando vehículos. En aquel momento estuve en este lugar, Yuriria, y narré todo lo que pasaba en este punto. Han transcurrido casi cuatro años y la ayuda prometida por parte del gobierno en aquel entonces y también por parte de la aseguradora, a casi cuatro años no ha llegado. Platicamos con los habitantes de aquí de Xochimilco sobre todo este apoyo y esto fue lo que nos refirieron. Vamos a ver. Y no nos han pagado, nos han dado largas y que el cheque no llega y no nos han pagado. Mi carro se echó a perder, mi recámara, todos los muebles y hasta ahorita no. Fue un evento sumamente traumatizante, el agua llegó a más de dos metros veinte y es hasta la fecha que no hemos recibido el pago por nuestras pérdidas. Yuriria, a lo largo de estos cuatro, casi cuatro años de que se desbordó el río San Buenaventura, fueron colocados estos muros, estos muros justo al costado del río San Buenaventura para evitar el desbordamiento, pero es tanta la basura que llega a acumularse en este lugar que genera tapones. En los últimos días, en las últimas horas, se han realizado trabajos de limpieza en este punto, pero todo lo que retiran Yuriria de este lugar lo colocan a un costado y esto, por supuesto, representa un peligro constante porque con las lluvias constantes que se están registrando aquí en la Ciudad de México, toda esta basura nuevamente se va al paso del río. El llamado nuevamente para las autoridades de la Alcaldía Xochimilco y del gobierno central, los han comentado los vecinos que resultaron afectados, que el próximo lunes tendrán una mesa de diálogo nuevamente con las autoridades para saber si les pagan o no todo lo que perdieron, todo su patrimonio que se vio afectado. A casi cuatro años, aún aquí, no tienen el apoyo. Es el panorama de la información esta tarde desde la Alcaldía Xochimilco. Un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Qué cosa. Gracias, Efraín. Cualquier cosa vuelvo yo contigo a las calles chilangas.